Saludos a todos mi gente, aquí es Holy Ortega en otra nueva aventura, en otro nuevo video, mira donde estoy Miren que magistral, algo bien 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 peculiar aquí en el área este de Puerto Rico Me encuentro en Punta Tuna mi gente, específicamente en el municipio de Maunabo Miren esto, que cosa más monumental, esto está a otro nivel mi gente Punta Tuna, aquí en Maunabo este faro bien 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 peculiar, miren esto Es lo que vamos a estar visitando hoy, un faro lleno de historia, que hace poco abrió, recuperándose luego de los empates del huracán María Esa es la aventura de hoy mi gente, no se lo pueden perder, acompáñame en esta aventura del viajero de Juan Ortega que comienza ahora Así que como siempre decimos, vamos allá Pero para qué es que vamos mi gente, para el faro Punta Tuna, que está bien bien bonito Dejame ver si les puedo enseñar otra toma desde acá Miren que espectacular, con mucha precaución el viajero Juan Ortega, no es catima en recursos Miren esto gente, que cosa más bonita Esta vista está, esta vista está de show Del faro Punta Tuna, miren esto Que lindo se ve el de Yagocoa, el faro Punta Tuna Y vamos a estar ya mismito allá, recorriendo el faro Que lo reabrieron hace poco, así que el viajero Juan Ortega Va a ser allá mi gente, miren esto Qué magistral, así que seguimos con la aventura Miren que curioso A esto le están dando cariño, se ve que le están dando cariño Ven la entrada Ya por lo menos el edificio se ve con algo de pintura Esta es la oficina Punta Tuna, Maunabo Favor de registrarse, pero el viajero Le cogió tarde para registrarse Digo, vienen no un día en el específico Se supone que sea miércoles Y el viajero Vino martes Pero nada mi gente Son cositas que suceden Esto es algo que yo quería hacer hace un tiempo Venir al faro de Punta Tuna Aquí en Maunabo Es algo que el viajero Quería hacer hace un tiempito Disculpen que veo muy, muy Estoy como muy sudado, ¿verdad? Tengo sunblock Obviamente no tengo mascarilla gente Porque estoy solo Estoy en solitario Mira, aquí no hay nadie Estamos completamente solos Al igual que el video anterior Que lo grabé antes de venir para acá Que fue el de la piedra guareta Si no lo han visto Abajito en mi canal entren Para que lo vean, está muy bueno Así que nada mi gente Nuevamente gracias por el apoyo Gracias por siempre apoyarme en los videos Siempre compartir los videos Aquí abajo los que no se han suscrito todavía Mi gente Se pueden suscribir aquí abajo Y activar las campanitas Para que le lleguen notificaciones Cada vez que el viajero Van Ortega Sube contenido nuevo Que el viajero Sube contenido toda la semana Miren esto gente Esto está bien, bien bonito Así que Seguimos por la aventura El huracán maría Hizo mucho daño en esta zona Porque Maunabo Yabucoa Por aquí fue que entró Como tal El huracán maría Y de verdad que este pueblo Quedó bastante devastado Y con los esfuerzos Del municipio De Maunabo Este faro va a volver a brillar Miren esto Uy Que impresionante Esto está Magistral Espectacular Esto mi gente Eran unas barracas Que usaban La milicia Y son ruinas De las nativas Barracas Esto me lo informan Los nativos Verdad Los que viven aquí En el área Impresionante Tienen muchos años Todavía Conservar las paredes Y miren esto gente Esto si que está Impresionante Miren esto Para las famosas fotos De Instagram El viajero ya mismito Se va a estar tirando Varias fotos Parece un cuadro Gente Miren esto Esto parece un cuadro Espectacular Miren que chévere De verdad que es Algo bien bonito aquí Se respira mucha paz Miren el faro Miren el faro Que impresionante La vista Miren esto Esto está Sin palabras Faro puntatuna Faro puntatuna Aquí es más una voz Definitivamente Lleva mucho tiempo Que quería visitarlo Y aquí estamos Y aquí estamos Mi gente En vivo Y a todo color Ya esto Reabrió sus puertas Como dije hace un minuto Hace unos minutos atrás Se recupera Se recupera De los embates Del huracán Luego de más De tres años De la azote Miren esto Esto es Puerto Rico Mi gente Miren que belleza Esto está bien Bien bonito Yo quería venir Hace tiempo Para llevar Estos contenidos Del faro Aquí En Maunavo Miren ¡Suscríbete! 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 Lleno de mucha historia. Ya vieron las tomas. Las tomas están a otro nivel. Gracias a mi gente por el apoyo, por convertirme en su YouTube de turisteo favorito. gracias porque el viajero Juan Ortega está un poquito a poco creciendo, gracias a su apoyo, gracias al contenido, que es un contenido serio, un contenido responsable con toda la información que ustedes piden, y vamos a los mejores lugares de Puerto Rico, y de hecho, aquí abajo en los comentarios, si quieren que vaya a un sitio en específico, me lo dejan saber, y si han visitado en algún momento este faro, que de verdad, la vista, mi gente, está sin embargo, sumamente a otro nivel, así que nada, seguimos por aquí con el recorrido, en el faro, Punta Tuna, aquí en Maunabo, seguimos, mi gente, todo bien, bien bonito, miren cómo se ve esto, mi gente, ya cayendo un poco la tarde ha quemado un agua y 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 yo estoy haciendo esto con mucha precaución pero pues sumamente peligroso pero yo con mucha precaución para llevarle los contenidos de ustedes mi gente hasta aquí llegó el vídeo de hoy del viajero Juan Ortega espero que les haya gustado el vídeo gracias por quedarse hasta el final gracias por el apoyo nuevamente digo si no estás suscrito aquí abajo suscríbete por favor a mi contenido que si te gusta verdad lo que el viajero muestra en sus vídeos y activa la campanita bien importante para que te lleguen notificaciones cada vez que el viajero Juan Ortega sube contenido nuevo gracias mi gente miren esto que espectacular Faro Punta Tuna aquí en Maunabo así que nada como siempre digo hasta la próxima y hasta el próximo vídeo bye bye